Tocado por un ángel Jacob continúa con ansia su regreso a casa. En el camino, tiene una visión maravillosa. Un ejército de ángeles, el ejército de Dios, está acampando a mi lado. Los ángeles consuelan a Jacob, pero cuando se acerca a su casa, comienza a preocuparse por su hermano Esaú, quien había hecho planes para matarlo. Adelántate, busca a Esaú, dile que vuelvo a casa con mi familia y con rebaños, dile que espero que me perdone. Jacob espera ansiosamente que regresen los jinetes. Recuerda la ocasión en que le mintió a su padre y robó la bendición a su hermano, y recuerda cuando Esaú amenazó matarlo. Por fin regresan los exploradores. Vimos a Esaú, viene a tu encuentro con cuatrocientos hombres. Jacob está asustado, pero también es astuto. Divide a la caravana en dos grupos, y entonces envía primero a sirvientes con regalos para Esaú. Si Esaú ataca, un grupo, el otro puede escapar. Y cuando nos encontremos con Esaú, le daremos nuestro generoso obsequio de ovejas, camellos, vacas y burros. Quedará muy impresionado. Esa noche, Jacob ora, confiesa sus pecados, admite sus temores y pide ayuda a Dios. Aún así, no puede dormir. Mi familia estaría más segura del otro lado del río. De modo que en medio de la noche, Jacob traslada a su familia. Estarás más segura del otro lado, Raquel. Quisiera que te quedaras con nosotros. Pero Jacob necesita estar solo. Más tarde esa noche, mientras ora, lucha con un forastero misterioso. La pelea es feroz, pero Jacob no se rinde hasta que el forastero lo bendice. Tu nombre ya no será Jacob. En cambio, te llamarás Israel, que significa Dios lucha. A la mañana siguiente, Jacob está rengueando, porque se ha lesionado la cadera mientras luchaba con el ángel. Pero está contento, porque sabe que Dios lo ha bendecido. Jacob continúa adelante, confiando para encontrarse con su hermano, Esaú. Jacob, hermano mío, estoy muy feliz de verte otra vez. Esaú, qué bien me siento, porque ya no me odias. Jacob presenta a su familia, orgulloso. Bueno, por lo menos presenta a los que más ama. Ella es mi esposa Raquel, y él mi hijo José. Qué bueno es ver a la familia de mi hermano. De verdad, Dios te ha bendecido. Esta es La Biblia en Acción.